Bueno pues comentamos también esa noticia que hemos comentado en titulares y es que el nadador lorquino Luis García Lizarán, perteneciente al club de natación Sabadell, va a tomar parte este próximo fin de semana en el campeonato de España de natación en piscina corta que se va a disputar en Sabadell del 12 al 14 de diciembre. Luis García Lizarán va a participar en las pruebas de 50 y 100 metros mariposa. Luis García, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en Granada, ¿no? Te pillamos preparando este campeonato. Sí, sí, ahora mismo estamos aquí en Sierra Nevada entrenando aquí en altura que llevamos unas tres semanas y bueno, sí, preparando en realidad preparando el Open que es en marzo y este campeonato pues bueno, no es de interés para la planificación del año pero bueno, aún así, aunque no estemos en pleno estado de forma, a ver qué tal nos sale. Oye, ¿por qué Granada? Pues para entrenar en altura en Sierra Nevada. El campeonato, como dices, que se celebra este fin de semana del 12 al 14, ¿cómo llegas? ¿Cómo te ves? Bueno, aquí hemos entrenado mucho, muchas sesiones, muchos metros de agua, muchos gimnasios, o sea que estamos bastante cansados, por lo que no se espera tampoco unas marcas demasiado buenas. Y no es lo que parece que cuanto más hayas entrenado mejor te vas a salir, sino que cuanto más entrenas pues más cansado estás y se requiere una puesta a punto y unos días, unas semanas incluso de descanso para poder hacer buenos tiempos que no hemos hecho aquí porque no es prioridad el campeonato como he hecho y bueno, pues entonces a ver qué tal sale. Ajá, vas más o menos para ver cómo está el resto también, ¿no? Claro, sí, 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 es una primera toma de contacto y bueno, pues a ver qué tal, tal vez para competir, porque si no competimos tampoco hasta enero, febrero, pues no podemos estar tanto tiempo sin competir. Ajá, ¿y cómo esperas al resto de competidores? Bueno, ya se han dado algo, alguna competición ha habido este año por ahí en corta y bueno, la piscina corta a mí no se me da muy bien y, pero bueno, más o menos dentro de lo que cabe todo el mundo está, está por ahí cerca, al alcance. Como bien dices, todo esto es preparativo para el Open de España de primavera, campeonato clasificatorio para el Mundial de 2015, Kazan, ¿no? Sí, 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 el objetivo es entrenar ahora todo lo que estamos haciendo, va encaminado a este bloque que hemos hecho aquí de tres semanas en altura, pues está encaminado para coger una buena base aeróbica y pues eso, para nadar bien en el Open. Luis, como dices que vas un poquito viendo a ver cómo está el resto, pero vamos, siempre da gusto subirse a lo más alto del podio, ¿no? Hombre, claro, claro que sí, me gustaría, claro que sí. Aunque ya he dicho yo que la piscina corta no es muy fuerte, hay mucha gente que voltea muy bien y que tiene bastante rápida en piscina corta, que luego en larga, pues es muy diferente. Ajá, y después de esta cita, ¿cuáles serían las siguientes? Pues después de esta creo que íbamos a ir a algún trofeo, creo que al trofeo de Cataluña, en el Open de Cataluña, que ya es en larga, ya a partir de aquí todo esto va a ser en piscina larga y bueno, ella sí que va a ser la toma de contacto de verdad para ver cómo estamos. ¿Te esperamos estos días por aquí por Lorca o no? Sí, en Navidad nos da, el entrenador nos da unos días y así que sí, sí, sí que iré por Lorca. Vale. Bueno, pues la última, ¿qué te parece lo de Mireia Belmonte en piscina corta, precisamente? Bueno, pues espectacular, espectacular. De hecho Mireia el domingo estaba aquí, el pasado domingo, estuvo aquí entrenando y bueno, es espectacular. Pasando de la sierra, haciendo una carga de entrenamiento tan grande como han hecho ellos, que esté al nivel para hacer dos recotes del mundo en 45 minutos, es espectacular, la verdad. Una preparación especial se necesita para eso, ¿no? Un don especial, diría yo. Bueno, pues Luis, muchas gracias por estar con nosotros en Copay, mucha suerte para esta prueba. Muy bien, muchas gracias, un saludo.